Nosotros no vivimos desde que se fueron, nosotros aprendimos a vivir, a subsistir, pero no hay vida. 11 años han pasado. 11, hoy, hoy mi hijo ya tiene 11 años, que desapareció. Este 15 de febrero se cumplen 11 años desde que 12 personas originarias de Torreón, así como de la comunidad de El Cambio en Matamoros, fueron vistas por última vez por sus familiares luego de que salieran con destino al estado de Tamaulipas para vender muebles para el hogar. No obstante, fue el 17 de febrero cuando dejaron de saber de ellos, tras haber sido detenidos por un supuesto reten militar. Iban a trabajar, llevaban sus muebles para vender, no llevaban dinero, no llevaban nada que fuera un robo X, no, no, nada más, iban ellos a trabajar, era gente humilde, trabajadora. Y pues de aquí salieron del rancho de Ana a las 5 de la mañana y pasaron a recogerlos y de ahí se fueron a trabajar. Al siguiente día sí trabajaron y se comunicaron con nosotros y el 17 se comunicó mi sobrino Armando con mi sobrina Elena y de ahí ya no volvimos a tener razón de ellos. Entre los desaparecidos se encontraban Sergio Machado así como su sobrino Miguel Mata de 20 años de edad de quien se dijo era la primera vez que salía con este grupo de trabajadores entre los que también se ubicaban familias y parejas que fueron vistos comiendo en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz lugar donde se levantó la denuncia por desaparición, sin embargo desde entonces literalmente nada se ha logrado saber sobre su paradero. Si seguimos en la lucha, no vamos a, mientras Dios nos dé vida y nos permita vamos a seguir buscándolos. De la autoridad no tenemos, no hemos tenido apoyo porque estamos unidas las personas del cambio, las madres de las otras personas y estamos en el grupo y ellas tampoco no han tenido ninguna respuesta y los teléfonos igual apagados. Fue por estos motivos que los familiares de los desaparecidos interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República donde de igual manera no hay avances en la investigación por lo que también buscaron apoyo de Grupo Vida donde se les está brindando asesorías, sin embargo poco pueden hacer ya que por la situación de inseguridad en Tamaulipas no pueden acudir en búsqueda de sus seres queridos. Con imágenes de Milton Juárez, Kir Castillo.